¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que hayamos pasado un Shábat hermoso en compañía de todos los seres que amamos y en comunidad. transitamos la segunda Perashat del Humash Shemot que va aumentando en la tensión pero también en la intención en la parte inicial de Perashat Vayera, Hashem le pide a Moshe Rabenu que le transmita a los Bene Israel lo que se conocen como Arba Leshonot Shel Geula las cuatro expresiones que nos hablan de la redención Los liberaré de debajo de los sufrimientos de Egipto y los libraré de vuestro trabajo pesado, duro y los habré de redimir con brazo extendido y con grandes juicios y los tomaré a vosotros como mi pueblo y yo seré para vosotros por vuestro Dios Desafortunadamente sin embargo como dice más adelante la Sagrada Torá los hijos de Israel no encontraron consuelo ni aliento en las promesas de Moshe Vaydaver Ken así habló Moshe Moshe habló así a los israelitas pero ellos no escucharon a Moshe por falta de espíritu aspirato cortado dice literalmente y trabajo abromados y sobrecargados por los recientes decretos del faraón de que ellos mismos deberían recorrer su propia paja para la producción de ladrillos y doloridos y decepcionados y decepcionados por la decepción de la petición fallida de Moshe Rabenu ante el rey egipcio parece ser que los hijos de Israel ya no podían mirar a Moshe como la fuente de esperanza para un futuro para un futuro brillante como se les deparaba ante sus ojos anteriormente inmediatamente después la sagrada Torah cuenta que Hashem habló una vez más a Moshe y a Arón y les ordenó con respecto a los israelitas y al faraón rey de Egipto para que liberaran a los israelitas de Egipto se han ofrecido muchas interpretaciones diferentes para explicar qué implicaba precisamente este comando esta orden y cómo respondía a la incapacidad o falta de voluntad de Bnei Israel para prestar atención a las garantías previas de Moshe Radov Benberger en su Shem Benató explica que aquí Hashem instruye a Moshe para que regrese a Bnei Israel pero para traerle sólo la primera de las cuatro expresiones de redención los esclavos no pudieron escuchar las grandes promesas de Moshe Rabenu de redención espiritual de convertirse en la nación de Dios y salir de Egipto hacia su patria ancestral pero a menos pudieron aceptar la primera premisa básica los libraré de los sufrimientos de Egipto de Otzeti Otjem Mitaj Atziblot Mitraim ese es el punto inicial las duras realidades de su crisis actual no les permitieron albergar las elevadas aspiraciones expresadas por todos los lenguajes lesionots de la Geula pero ahí aún anhelaban la liberación de su yugo y el fin del trabajo esclavo agotador por lo tanto Hashem envió a Moshe de regreso a los Bene Israel para presentarles la promesa más modesta y limitada de Beot Seti los habré de sacar para garantizarles que su tal periodo de sufrimiento pronto llegaría a su fin al desarrollar aún más este enfoque el autor y el autor de Shem en Atom procede a sugerir una explicación perficaz para nuestra conmemoración de los árbales yonot de los cuatro lenguajes de redención cada año en Pesach aunque se han dado varias razones para el requisito de beber ¿se acuerdan? cuatro copas de vino en el ceder la razón más común es marcar o celebrar las cuatro expresiones con las que Moshe Rabenu trajo al pueblo la promesa de la libertad ¿qué significado particular tienen estas cuatro expresiones que las hacen dignas de una conmemoración actual particularmente a la luz del rechazo de los benedict Israel a estas promesas? Ravain Berger explica que conmemoramos los árbales yonot 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 los cuatro lenguajes idiomas de redención específicamente para mostrar que no fueron pronunciados en vano incluso si en ese momento Bené Israel podía aceptar solo la primera de las cuatro promesas los temas de redención encarnados en estas cuatro promesas tienen relevancia para todos los futuros exilios que sufrirían los hijos de Israel y a recordar estas promesas incluso durante nuestro exilio actual el galut Romi declaramos nuestra aceptación de estas promesas que nuestros antepasados no pudieron aceptar afirmamos nuestra anticipación del momento en que lograremos no solo que no solo logremos salir de la opresión y del gobierno extranjero pero también las metas más altas y elevadas de la redención nacional donde habremos de lograr la libertad espiritual completa y regresar a esta bendita tierra y volver a merecer la estatura de nuestros sagrados patriarcas procesos que se van dando en la cronología espiritual del pueblo judío aunque sea el primero será el escalón suficiente el trampolín para poder salir definitivamente de Mitzray Shavua Tov Omeborach gracias por acompañarnos